He cerrado en mi alcoba pienso en ti Fumo un cigarrillo y otro más y me estoy consumiendo En medio del silencio triste me pongo a llorar Mis amigos me vienen a buscar, me presentan amigas a montón Pero en mi pensamiento solo existen sus besos Soy esclavo de tu amor Ay amor si esta tuya mi vida porque me castiga y me haces padecer Mi razón, mi razón, mi razón de ser eres tú Mi razón, mi razón, eres tú mi razón de ser Luis Cárdenas DJ Marisol te gusta bailar Marisol te gusta bailar Marisol te gusta bailar El ritmo singular, el ritmo de la cumbia Ay que bonita se ve bailando 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 Que mueve tu cadera, que todo es de menea Que mueve tu cadera, que todo es de menea Con mucha cabrosura, que linda es tu figura Marisol te gusta bailar Marisol te gusta bailar Marisol te gusta bailar Marisol te gusta bailar El ritmo singular, el ritmo de la cumbia Marisol te gusta bailar Marisol te gusta bailar Marisol te gusta bailar El ritmo singular, el ritmo de la cumbia Luis Cárdenas DJ Marisol te gusta bailar A mí me gusta cómo mueve la cadera A mí me gusta cómo mueve la cadera Hoy la gente ya te empieza a hacer ruedas Hoy la gente ya te empieza a hacer ruedas Sonido efecto DJ Luis Cárdenas No creas que tu amor me interesa No creas que voy a llorar Amores como tú no interesan Amores que no valen nada No creas que tu amor me interesa No creas que voy a llorar Amores como tú no interesan Amores que no valen nada No valen nada, no valen nada Amores sin sentimientos No valen nada, no valen nada Amores sin corazón No valen nada, no valen nada Amores sin sentimientos No valen nada, no valen nada Amores sin corazón Calle en la cumbia, la cumbia callejera Porque la cumbia se baila donde quiera Calle en la cumbia, la cumbia callejera Porque la cumbia se baila donde quiera Vamos a bailar, cumbia callejera Vamos a gozar, que se baila donde quiera Vamos a bailar, cumbia callejera Vamos a gozar, que se baila donde quiera En las tornamesas, Luis Cárdenas DJ Mezclando Una noche llena de estrellas Ahí bailaba la negra soledad Esperando al negro José Todos los juntos se van a parrandear Esperando al negro José Todos los juntos se van a parrandear La negra baila, que se baila donde quiera La negra baila con su pollera Con su pollera y en la mano cuatro velas La negra baila con su pollera Con su pollera y en la mano cuatro velas El negro baila con su machete Con sus abarcas, su mochila y agua ardiente El negro baila con su machete Con sus abarcas, su mochila y agua ardiente Luis Cárdenas DJ Dij, 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 dij ¡No, no, no! ¡No, no! Gracias por ver el video 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Luis Cárdenas! ¡Qué cadencia de cumbia! ¡Luis Cárdenas! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Luis Cárdenas, DJ! ¡Cumbia! 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 ¡Cumbiana! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Yo soy el campanero Soy de la costa norte de Colombia Y en todo el mundo entero Como un misionero Tocando la cumbia Tocando vallenato y paseo sabanero Por el mundo entero Y siempre voy pa'lante como un misionero Tocando la cumbia Tocando vallenato y paseo sabanero Tocando vallenato y paseo sabanero Por el mundo entero ¡Luis Cárdenas, DJ! ¡Sonido! ¡Efecto! ¡Oye, negrita, lindamente vamos a bailar! ¡Esta cumbia sabrosa que se echó muy popular! ¡Oye, negrita, lindamente vamos a bailar! Oye negrita lindamente vamos a bailar, esta cumbia sabrosa que se echó muy popular Muy buenas tardes a la playa ya te vas, pues como un lato ya te espera pa' bailar Esta cumbia que se echó muy popular El crack de las mezclas, Luis Cárdenas DJ, te pone a bailar, cumbia Todas las mañanas canta el págaro sin zontle, por toda la costa de mi tierra sabanera Todas las mañanas canta el págaro sin zontle, por toda la costa de mi tierra sabanera Cantando el monte la pava con gona, se oye sus lamentosos pasan la ladera Cantando el monte la pava con gona, se oye sus lamentosos pasan la ladera Todas las mañanas canta el págaro sin zontle, por toda la costa de mi tierra sabanera Todas las mañanas canta el págaro sin zontle, por toda la costa de mi tierra sabanera Cantando el monte la pava con gona, se oye sus lamentosos pasan la ladera Cantando el monte la pava con gona, se oye sus lamentosos pasan la ladera Cantando el monte la pava con gona, se oye sus itensas, el monte la pava con gona, se oye sus lamentosos pasan la lamentosos pasan la ladera Pa' que la baile y la goce despacito, esta es la cumbia, la cumbia del güirito Pa' que la baile y la goce sabrosito La cumbia del güirito, la cumbia del güirito La cumbia del güirito, la cumbia del güirito Esta es la cumbia, la cumbia del güirito Pa' que la baile y la goce despacito Esta es la cumbia, la cumbia del guirito Pa' que la baile y la goce sabrosito La cumbia del guirito La cumbia del guirito La cumbia del guirito La cumbia del guirito Y esta se va En Medellín Colombia Vaya marchero Con mi trompetita Luis Cárdenas DJ Ponte la pollera colora Mi negra vamos a bailar la cumbia Ponte la pollera colora Mi negra vamos a bailar la cumbia Porque mi negra sabe gozar El ritmo que traigo yo Porque mi negra sabe gozar El ritmo que traigo yo Agáchate y levanta tu pollera Así yo te meneo pa' dentro y pa' afuera Agáchate y levanta tu pollera Así yo te meneo pa' dentro y pa' afuera Vamos a bailar Agáchate y levanta tu pollera Así yo te meneo pa' dentro y pa' afuera Agáchate y levanta tu pollera Agáchate y levanta tu pollera Así yo te meneo pa' dentro y pa' afuera Vamos a bailar Luis Cárdenas DJ ¡Gracias! Desde aquel momento vida en que te conocí Y mi corazón palpita solo para ti Porque tú eres para mí y mi esperanza Y por eso pienso, pienso, pienso sobre ti Desde aquel momento vida en que te conocí Y mi corazón palpita solo para ti Porque tú eres para mí y mi esperanza Y por eso pienso, pienso, pienso sobre ti Yo quiero tenerte corazón Y quiero abrazarte corazón Y quiero besarte corazón Quiero acariciarte corazón Yo quiero tenerte corazón Y quiero abrazarte corazón Y quiero besarte corazón Quiero acariciarte corazón Ritmo, 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 ritmo el sabor ¡Cumbia y sabor con el efecto! Yo quiero bailar muchachos La guaracha sabrosona Yo quiero bailar muchachos La guaracha sabrosona Con una linda muchacha Que sepa bailar guaracha Con una linda muchacha Que sepa bailar guaracha Guarachera linda Guarachera hermosa Oye las trompetas Yo sé que lo goza Y dice Mandando saludos Para todos los clubes de baile Yo quiero bailar muchachos Yo quiero bailar muchachos La guaracha sabrosona Yo quiero bailar muchachos La guaracha sabrosona Con una linda muchacha Que sepa bailar guaracha Con una linda muchacha Que sepa bailar guaracha Guarachera linda Guarachera hermosa Oye los bongos Yo sé que lo goza Y dice Luis Cárdenas DJ Maraquero Soy maraquero Maraquero Y nada más Maraquero Soy maraquero Maraquero Y nada más Maraquero Maraquero Y esto va para todas mis comadres A este Ecuador Luis Cárdenas, T-T-T-T-J Ave María Por ahí viene bailando mi guambrán El San Juan, el San Juan Por ahí viene bailando mi guambrán El San Juan, el San Juan A la fiesta de mi patrón Va mi longa, mi longa A la fiesta de mi patrón Va mi longa, mi longa Por ahí viene bailando mi guambrán El San Juan, el San Juan Por ahí viene bailando mi guambrán El San Juan, el San Juan Mi longa, mi longa Y este es un saludo Desde México Hasta Ecuador Oye Baila, baila Roquita, baila Aprovecha que de esta no hay otra más Baila, baila Roquita, baila Aprovecha que de esta no hay otra más Tú luchando el alango por aquí, por allá Tú luchando el alango por aquí, por allá Mezcla, Luis Cárdenas Dígue Y al sabor Música Música La que baila con ganas La cumbia se fue sana La que baila con ganas Luis Cárdenas DJ Muchachos bailen la cumbia Porque la cumbia emociona La cumbia cienaguera Que se baila suave sola Vamos a bailar la cumbia Porque la cumbia emociona La bailan en Santa Marta La bailan en toda la zona La cumbia cienaguera Que se baila suave sola Vamos a bailar la cumbia Porque la cumbia emociona Bajolón Baila mi cumbia Uy, uy, uy Gózalo morenita Uy 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 Mezclando cumbia Luis Cárdenas DJ Esa cumbia buena Bailenla muchachos Esta cumbia buena Bailenla muchachos Que emprendan la vela Y no den barato Que emprendan la vela Y no den barato Bailemos la cumbia Esa cumbia buena 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 Marca efecto Luis Cárdenas DJ 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 La calidad se impone Luis Cárdenas DJ ¡Upa! Y una vez más ¡Qué desaguarda el robo! ¡Rubo! ¡Wall! ¡Wall! ¡Mi sonido! ¡Sonido! ¡Efecto! ¡Ven y baila, mi rumba, cha, cha, cha! ¡Ven y goza, mi rumba, cha, cha, cha! ¡Los tambores empiezan a sonar! ¡Cuando bailas, mi rumba, cha, cha, cha! ¡Vaya! ¡Ven y baila, mi rumba, cha, cha, cha! ¡Ven y goza, mi rumba, cha, cha, cha! ¡Los tambores empiezan a sonar! ¡Cuando bailas, mi rumba, cha, cha, cha! ¡Como baila, como goza, mi rumba, cha, cha, cha! ¡Como baila, como goza, mi rumba, cha, cha, cha! ¡Como baila, como goza, mi rumba, cha, 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 cha! ¡Como baila, cha, cha, cha! ¡Es otra cosa, cha, cha, cha! ¡Chao, cha, cha, cha! ¡Chao, cha, cha! ¡Chao, cha, cha! ¡Chao, cha, cha! Chachacha Number one Chachacha De San Juan Chachacha Y Aragón Chachacha Y Chingón Chachacha Chachacha Y ese es el favor Y ese es el favor Luis Cárdenas DJ ¿Qué misterio, qué misterio que tendrá? ¿Qué tendrá el número siete? ¿Qué misterio, qué misterio que tendrá? ¿Qué tendrá el número siete? ¿Qué será, qué será, qué será? ¡Ay! Yo me digo y nadie sabe la verdad ¿Cómo? ¿Qué será, qué será, qué será? Yo me digo y nadie sabe la verdad Siete son Los pecados capitales Siete son Los días de la semana Siete son Colores de la coiris Siete son Las notas de mi guitarra ¿Qué será, qué será, qué será? ¡Upa! Yo me digo y nadie sabe la verdad ¡Ay! ¿Qué será, qué será, qué será? ¡Ay! Yo me digo y nadie sabe la verdad ¡Ay! ¡Ay, qué rico! 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 Luis Cardenas DJ Mezclando las red borrables